Esta es la realidad que se vive desde hace varias semanas en el puente modular colocado en la carretera costanera sobre el río Coronado. Según los datos de nuestro colaborador en la zona Sidney Brown, la problemática aumentó desde hace poco más de un mes, cuando la estructura comenzó a presentar daños y se colocaron platinas. El asunto fue que éstas comenzaron a desprenderse y ocasionar más problemas, uno de ellos las presas en ese sector de la costanera. Los problemas en la zona comenzaron desde el fallo en la estructura del puente, lo que fue solucionado con este bailey. En ese mismo punto falleció un menor durante 2021 tras una colisión contra esa estructura. Los vecinos del lugar también se quejan del ruido por la noche debido a estas platinas.